de la Universidad de Guadalajara. Duda, se está estableciendo que ya la Comisión tiene injerencia en casos laborales, ¿estos aplican en todos los sentidos? Bueno, efectivamente hay una reforma a la Constitución Política en 11 artículos, uno de ellos fue el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal. Entre algunas de las cosas que se reformaron fue que anteriormente al 11 de junio, donde se entró en vigencia esta reforma, no podíamos conocer de tres aspectos, asuntos, justamente jurisdiccionales, asuntos electorales y asuntos laborales. Nos han otorgado una facultad más, que es poder conocer de asuntos laborales, pero debemos de entender que esos asuntos laborales se refieren única y exclusivamente al ámbito público, al ámbito de la función pública. O sea, funcionarios o personas que trabajan en el servicio público que han sido violentados en sus derechos humanos. En sus derechos humanos dentro de su propio ámbito laboral. Es decir, puede ser, tratarse de casos de discriminación por corresponder a algún grupo vulnerable, por tener alguna condición de discapacidad o de salud, de cualquier situación. De sexo, preferencias, de todo lo que pueda implicar. Independientemente de eso, tendrán que presentarse esas quejas contra los propios servidores públicos a los cuales se presume le violaron sus derechos humanos laborales. Desde luego que el trabajo debe ser garantizado de forma plena, es un derecho humano, el derecho al trabajo. Y bueno, ahora el Congreso de la Unión nos ha concedido ya con esta reforma la facultad y la obligación, además, de conocer este tipo de asuntos. Yo debo de aclarar que para el caso particular de las comisiones de derechos humanos en el país, aún esta reforma no se aplica, aunque ya está en vigencia la reforma constitucional, no se aplica porque todavía tienen que armonizarse las leyes locales. En este caso, la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado de Jalisco, para que pueda ser plena la facultad y la obligación de entrar a ese tema. Esa época de asignaciones presupuestales y la queja siempre de la comisión es que no le alcanza el presupuesto. ¿Cómo andan este año? Bueno, muy mal, porque recordemos, hubo circunstancias especiales de índole políticas en donde ya habíamos recibido un incremento por parte del Congreso del Estado en diciembre del año pasado para ejercer en este año un incremento importante, no el suficiente, pero sí era importante, era considerable. Sin embargo, cuando se da el veto por parte del gobernador del Estado, pues resulta de que estamos ejerciendo el mismo presupuesto que el año pasado, sin contar que este año tuvimos, como siempre, inflación en lo que se refiere a los precios que tienen que ver con lo que nosotros consumimos dentro para el propio funcionamiento de la comisión, salarios, incremento salarial, que eso es una exigencia muy importante, pero también le sumamos esa famosa ley de pensiones, que nos incrementa los porcentajes año con año de la aportación que debemos dar a pensiones. Entonces, no hubo incremento, pero tenemos más gastos, entonces estamos en una problemática muy difícil. El gobernador señala que usted es el culpable de que la nómina en derechos humanos haya incrementado casi un 60%. Bueno, llamarle, yo ese comentario no lo había escuchado, pero yo creo que no sé con qué fundamentos esté ese comentario. Sin embargo, yo debo decir, soy el responsable de estar cumpliendo con mi obligación y con mis funciones que me obliga la ley. El hecho de estar pretendiendo incrementar más la nómina no obedece a una obligación constitucional, precisamente de darle la cobertura a todas las regiones del Estado, lo cual aún no hemos logrado. Recordemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos únicamente tiene seis oficinas regionales. Cuando en materia del discurso y en materia oficial el Estado maneja por lo menos 12 cabeceras de regiones, nosotros tenemos seis oficinas regionales. Aquí no se trata de darle una protección y defensa en sus derechos humanos a ciudadanos alejados del interior de esta zona metropolitana como ciudadanos de primera o de segunda, porque hay ciudadanos que aún a la fecha no les están siendo debidamente garantizados ni protegidos sus derechos humanos. Por eso creo que al contrario, es necesario todavía incrementar. Hay un rezago tremendo en lo que se refiere a cobertura de los derechos humanos en el interior del Estado. Uno de los reclamos de las asociaciones civiles que se dedican al ramo de las cuestiones de los derechos humanos es que esta comisión ha sido muy palera o, por qué no decirlo, muy suavecita con los funcionarios. Bueno, yo creo que hablar de organizaciones de la sociedad civil con todo respeto, tendríamos que decir que es un grupo de organizaciones a las cuales yo respeto mucho su discrepancia y su visión diferente en estos temas. Pero yo también es conveniente decir que la Comisión Estatal de Derechos Humanos actualmente trabaja con cerca de 300 organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven derechos humanos. Yo mantengo un desayuno de trabajo plenario cada mes con organizaciones y así como podemos encontrar voces disidentes con el trabajo de la comisión que no pasan de 10 organizaciones, tenemos por el contrario 300 organizaciones que avalan nuestro trabajo. Nosotros hemos mantenido una política externa de actuación muy cercana a la sociedad. Creo que nuestro trabajo ha sido de escuchar a la sociedad y de defender a la sociedad. En el caso de Tema Capulín donde se ha violentado muchos derechos, incluso se ha falsificado firmas y amenazado a los habitantes, ¿qué trabajo ha hecho la comisión al respecto? Pues es un trabajo muy importante y determinante y espero yo reconocido por la comunidad de Tema Capulín porque emitimos, no de ahora, no fue una reacción en base al endurecimiento de esta problemática. Lo hicimos desde hace cerca de dos años, una recomendación precisamente al gobierno estatal en donde solicitamos una serie de medidas para proteger y garantizar los derechos humanos de esa comunidad. Se nos ha terminado el tiempo pero a mí me quedan esas dudas y a otras personas que me escribieron aquí en el Twitter en relación a qué tanto las recomendaciones se escuchan por parte del gobierno. ¿Qué le parece si lo dejamos en la agenda y en otra invitación no le respondo? Nada más decir el año pasado 100% de aceptación de recomendaciones y este año llevamos lo mismo con el mayor número de recomendaciones en la historia. Pues vamos a tratar de ver ese tema, ¿le parece en otro programa? Me parece perfecto. Estamos abiertos a que usted nos siga viendo. A las doce y media de la noche tenemos una repetición, mañana a las nueve de la mañana y lo espero en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!